¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno Hoy es día de desafíos, o si amigos, vamos a hacer una guía rápida de cómo hacer el desafío Escanea un servidor en la central superficial Hay tres ubicaciones para hacer este desafío Ya que para hacer este desafío únicamente tenemos que escanear un servidor Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones Bueno amigos, para hacer esto fast vamos a tener que venir a casita del cazador A esta casa exactamente, les pongo ahorita en el mapa exactamente donde es Casita del cazador, esta casita aquí Y les explico, una vez que estamos ahí lo que vamos a hacer es entrar aquí y nos vamos a ir directamente hasta abajo Así es, vamos a bajar, bajar, bajar Y vamos a ver que de este lado vamos a tener un servidor Vamos a ir y en esta zona, aquí es donde lo tendríamos Ahorita no está disponible porque no son nuestros desafíos Pero les dejo un video en pantalla de cómo se vería ese día el servidor Nosotros simplemente tenemos que venir y una vez que estamos aquí cerca enfrente del servidor Ya lo podremos hackear Bastante fácil, es la primera ubicación Vamos por las otras dos Bueno amigos, para la segunda ubicación vamos a tener que a Feudofurtivo Y para ubicarnos de la manera más fácil va a ser la casa más alejada de la derecha en la esquina Que es esta Como ven es la que está hasta adelante, a la derecha Nosotros venimos aquí, ahorita les enseñaré exactamente dónde es Aquí está, Feudofurtivo y es aquí La entrada para llegar a esa zona es en la parte de abajo y vemos que en la esquina está roto Vamos a bajar todo esto Vamos a entrar otra vez a la central Vamos a ir todavía más abajo Y en la puerta de aquí Aquí tendremos un servidor Y aquí faltará otro servidor En esa parte hay dos servidores Los servidores son como estos para que aquí sí los puedan ver Bastante fácil Y con eso tendremos la segunda ubicación de cómo escanear esos servidores Vamos por la tercera Para la tercera y última ubicación vamos a tener que venir aquí al Coliseo Colosal Y vamos a tener que entrar por la entrada principal de esta zona Viendo del punto cero hacia Coliseo Y vamos a seguir la ruta que vamos a ver en pantalla Entramos a la derecha Y lo que vamos a hacer es romper esta puerta Y romper la puerta aquí a la izquierda Con eso ya podemos llegar a la central Esas son las escaleras Y vamos a ver que si nos venimos por acá Vamos a llegar a este cuarto Y en ese cuarto hay dos servidores Esa es la tercera ubicación para que puedan hacer el desafío de hackear uno de los servidores Recuerden para hacer este desafío solo tienen que hacer uno Esas son todas las ubicaciones que hay para hacer este desafío Ya saben que si este video es de mucha ayuda suya Dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos Ya saben que me pueden ayudar un poquito más Utilizando el código SASUQB3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye